Y ahora hablemos de música, porque Juan Jerez, cantante revelación de bachata de nuestro país, nos presenta su última canción, No te vayas. No te vayas es el primer sencillo del artista revelación de bachata Juan Jerez, una canción romántica con la cadencia sensual de la bachata, que mezcla sus útiles acentos de pop y trap. Es una historia romántica que puede ser entre dos amigos o tal vez dos novios o una pareja de esposos que se encuentran en un lugar y bueno, ya se conocen el uno al otro y le dicen, bueno, no te vayas esta noche, ven, déjate amar, que ya nos conocemos, disfrutemos de la noche, de una buena conversa, de una buena bebida. Adicionalmente, este primer corte viene acompañado de una adaptación en salsa y otra en pop. Ya me conoces, lo sé. Bueno, esta canción también tenemos una adaptación para nuestra natal Cali, resaltando toda esta cultura de la capital de la salsa y precisamente esa versión en salsa y queríamos hacerla ahí toda, que fuera toda, toda, toda caleña, con amigos, entonces invitamos a varios músicos colegas de la ciudad. La voz de Juan Jerez evoca un sabor musical definido por el romanticismo del pop y la sensualidad de la bachata y acompañados por el beat de la música urbana, los sonidos electrónicos y la alegría de su ciudad natal, Cali.